Venga, mi niña, que vamos a avanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan sus fiestas Mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo, mi bella niña, que te acompaña, mi canto Entrecierra los ojos y salta sobre el cielo ¿Qué estás coñando con fuerza? ¿Qué estás coñando con fuerza? ¡A ver! ¡Mirad! ¡A ver! No tenga miedo, mi niña, estamos en una fiesta En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena Y la muerte se aleja, y la nueva vida viene Cuando ella mueve levant su cuerpo Por el amor, por el amor, mi niña Su cuerpo aberto, todo su cuerpo niña Temblando al viento ¡Bravo! . ¡Bravo! ¡Bravo!